¡Suscríbete! ¡Si Dios es todo lo que tienes! ¡Tienes todo lo que necesitas! ¡Aquí está la misma muñeadores! ¡Aquí está la misma! ¡Atraición del terrero! ¡Vamos a ver con qué de la batalla! ¡Vamos a ver con qué gana la pelea! ¡El público está al cielo de la butaca! ¡Sílvale mi chinera de Buenajuato! ¡Sílvale! ¡Aquí está el avispa! ¡Mira nomás! ¡Juntos a los que nunca, quién se da, sino quién se la quedará! ¡La velocidad que tiene este vacuno es increíble! ¡La velocidad que tiene esta torre es increíble! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Aquí está un toro que se está emplazando! ¡Un toro que se está emplazando! ¡Sílvale mi chinera de Buenajuato! ¡Sílvale! ¡Vamos a ver! ¡Y si en la montaña! ¡Y si en la montaña no vas a ustedes! ¡Ustedes vayan hacia la montaña! ¡Aquí viene Manuel Esegallo! ¡Quí carajo, quí carajo! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Adelante! ¡Ustedes andamos! ¡Vamos! 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 Que aún no nos toquen la banda, nos están diciendo. Que siga el audio, que siga el audio, nos dicen el dato de este lado. Gracias amigo, que la toma a mí. Que pronto se olvida, siempre tengas lo presente. De esa experiencia que tuve, me quedaron tres tesoros. Tengo dos lindas princesas, mi amigo que amo y que adoro. Lo que tú no valoraste, son mis más grandes tesoros. Vamos a brindar amigos, pero que toque la banda. Tiene que ser la suprema, de mi compa tiburón. Y que no falte mi tío, él escribió la canción. Y según tú, que me abandonaste, favor que me hiciste mamacita. La suprema del tiburón, así lo más quebró.